El Consejo Asesor Educativo dependiente de la Secretaría Académica de la UNBM llevó a cabo su última reunión del año y realizó el cierre de actividades del programa Nexos 2018-2019. Participaron de la actividad autoridades de la UNBM, de la Municipalidad de Villa María y del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. En la siguiente nota hablamos con la Secretaria de Educación de Córdoba, Delia Provinciali. Esta reunión ha sido organizada por la propia universidad para hacer un balance acerca de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en el programa Nexos 2019 con los directores de las instituciones educativas secundarias de la ciudad. Ha sido, me parece, una excelente oportunidad de poder ver el avance importante que se hizo respecto del primer trabajo en el 2018, pero también los desafíos que quedan para profundizar en esto de generar condiciones de tránsito entre el nivel secundario y la universidad para nuestros estudiantes y, sobre todo, lograr que nuestros estudiantes que están terminando la escuela secundaria puedan poner en agenda la perspectiva de la continuidad de estudios superiores y de la universidad como una posibilidad más allá de su condición de origen, más allá de sus condiciones culturales, sino como posibilidad efectiva que le brinda la universidad pública y la educación superior. Lo que tendremos como desafío es construir equipos, sobre todo entre el nivel secundario y profesores de la propia universidad para poder acompañar a los estudiantes que tienen materias previas, que son condición que obtura después la trayectoria de los estudiantes y también, a partir de ahí, ser la oportunidad para revisar enfoques, estrategias y, sobre todo, apostar a cómo trabajamos en la continuidad el oficio de estudiante en cada uno de los niveles. Un objetivo central es hacer efectivo el derecho que tienen todos nuestros jóvenes de continuar estudios, ¿sí? Primero, cumplir con la educación general obligatoria, pero también de ponerse como perspectiva la educación superior. Y lo que estamos haciendo es justamente garantizar condiciones para que esté en la agenda posible de todos nuestros estudiantes y, finalmente, si no optan por ellos, será su propia decisión, pero no que sean los ámbitos educativos los que se convierten en un obstáculo para esa decisión. El Instituto de Investigación de la UNBM generó durante 2019 distintas acciones para el fortalecimiento de proyectos de investigación y la transferencia de sus resultados. Sobre este tema nos habla, en la columna del día, la licenciada Vanina Anunciata. Desde el Instituto de Investigación venimos realizando diversas acciones instituciones sustentadas en el programa de gestión del conocimiento o comunicación de las ciencias, concienciar, con el cual el objetivo justamente es fortalecer las investigaciones que se realizan en la universidad y su vinculación con el medio social y productivo, local y regional. Además, se pretende, se busca, y eso es lo que justamente estamos generando, las articulaciones de trabajo con diferentes áreas y secretarias al interior de la universidad. Bueno, desde este marco, algunas acciones que puedo destacar en estos últimos meses tienen que ver, una, con la presentación a una convocatoria externa de proyectos especiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, tiene que ver con un proyecto de investigación, desarrollo e innovación en el tratamiento del lacto suero, que es una de las problemáticas más importantes en esta región, con lo cual la provincia adjudicó un millón de pesos para justamente, bueno, empezar a trabajar en este proyecto que implica la articulación entre el sector productivo, en este caso es una empresa de Arroyo Cabral, llamada Quesos Especiales, bueno, el sector de la academia a través de investigadores del Centro de Investigaciones y Transferencias de Villa María, el CID, y también con investigadores del CONICE de Córdoba, el CCT, y obviamente, bueno, el sector del Estado, en este caso a través del Ministerio. Sí, también en esta conformación del grupo asociativo juega un rol importante la Unidad de Vinculación Tecnológica, el Instituto de Investigación de la UNVM, que es, digamos, el ente que administra, digamos, estos proyectos que se presentan a convocatoria externa. Por otro lado, también puedo mencionar un proyecto de la SPU, que estuvimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Extensión, que lo presentaron justamente ellos en el 2018, sobre economía naranja, y que también fue, bueno, aprobado. Este año empezamos con ese proyecto a trabajarlo, y el resultado fue empezar a participar en mesas de trabajo para fomentar esto de la industria cultural en Villa María, y poder, digamos, dar inicio a una capacitación con gente de la Universidad Nacional Litoral y del Municipio de Cultura, también, de Santa Fe, para justamente empezar a tener herramientas para trabajar en esto de conforme a un ecosistema, digamos, que fomente la industria cultural. En este caso, también, este proyecto permitió, como, digamos, brindar un marco para empezar a trabajar fuertemente en esto de las industrias creativas y de pensar el rol de la universidad en esto, ¿no? Donde el Instituto Academia Pedagógica de Ciencias Humanas juega un rol importante y donde también es uno de los actores que, bueno, que está, digamos, participando activamente de estas actividades. Por el otro lado, y para concluir, una actividad también que tuvo bastante impacto, que fueron las charlas que estuvimos dando en los colegios. Nosotros le llamamos, bueno, a este programa Los Científicos Van a la Escuela, que en realidad surge de una interacción entre el programa concienciar de Comunicación de la Ciencia e Investigación y el programa Nexo de la Secretaría Académica. Con lo cual, en esta actividad, no solo, bueno, han participado colegios de Villa María e incluso de Villa Nueva, sino que pudimos concretar que más de 13 proyectos de investigación pudieran participar con sus temas, con, bueno, docentes investigadores de la universidad, con becarios EBCCIN de Estímulo de Vocaciones Identíficas, estudiantes becarios de la universidad, pudieran sumarse a estas charlas y, bueno, de una manera dinámica, a través de talleres interactivos, puedan transmitir lo que se investiga, el proceso, y dar a conocer quiénes son los que están detrás de estos temas de investigación y, bueno, y el objetivo final es despertar vocaciones científicas tempranas. Paula Morales es doctora en Estudios de Género y fue la encargada de dictar una capacitación sobre lenguaje inclusivo en la UNBM. Hablamos con ella sobre el uso del lenguaje con perspectiva de género, los debates actuales sobre el tema y la relevancia política que adquiere. Vemos la entrevista del programa del día y vamos a una pausa. Hicimos un taller sobre, bueno, el lenguaje inclusivo, que es un tema que se ha instalado en la mesa familiar, en las aulas, en los debates mediáticos, en diversos territorios y que es una terminología que tratamos de construir a lo largo del encuentro, cuáles son las caracterizaciones con las que venimos respecto de este binomio, lenguaje inclusivo, qué nos implica personalmente, subjetivamente y qué nos implica ideológicamente también el planteo del lenguaje inclusivo, qué diferenciaciones tiene con el lenguaje incluyente, con el lenguaje no sexista y también trabajamos, bueno, en esto que fue un taller, en cuáles son las principales posturas que despierta el lenguaje inclusivo, que en definitiva, así como para resumirlo y poder despertar algunos sentidos sobre esto, tiene que ver con una práctica sociocultural de apropiación de un punto de vista, una apropiación colectiva de un punto de vista que es el del reconocimiento, el reconocimiento del género como una dimensión constitutiva de nosotros y también del género como una categoría política que atraviesa nuestras prácticas, entonces el lenguaje inclusivo es el reconocimiento en el habla de que esa dimensión ha estado marcada por un binomio masculino-femenino donde ha habido una predominancia de lo masculino en la configuración de nuestra lengua, ya sea porque lo masculino se ha asumido como la totalidad que incorpora a lo femenino y lo femenino como una parte que debería sentirse representada por ese género masculino que organiza nuestra lengua o como otras variantes dentro de lo que es esta discusión que tienen que ver con identidades de género disidentes, no hegemónicas, ni cis masculinas ni cis femeninas que están encarnadas en corporalidades trans, trans, travestis, bisexuales, queers, que vienen a reclamar una presencia en la lengua a través de la implementación de la letra E. Hablamos de construcciones, hablamos también prácticamente de dogmas y de rupturas, ¿cómo impacta el lenguaje inclusivo hacia el interior de la universidad? Bueno, creo que es eso, es un desafío. En términos personales, yo conozco mucho más de la Universidad Nacional de Córdoba, que es mi casa matriz, y allí hemos podido reglamentar con resolución por el Honorable Consejo Superior la habilitación del uso del lenguaje inclusivo y en verdad ha sido del lenguaje incluyente. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación es inclusivo, la reglamentación alude a eso, a lo inclusivo. Creo que hay mucho por conocer, por formarse, y si bien no es una cuestión, me parece, que se pueda limitar al correcto uso, sí hay recomendaciones, sugerencias, que está bueno conocer para establecer debates, ¿no? ¿De qué significa? Porque vamos a implementarlo en términos simplemente representacionalistas, es decir, que vamos a tratar de incluir a los colectivos que no estaban incorporados o es algo más. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más implica tener una universidad libre de violencias también en el plano del lenguaje? Siempre juego con las palabras de pasar del adjetivo al adverbio, o sea, no es un lenguaje inclusivo lo que me motiva a pensar, es inclusive en el ámbito del lenguaje pensar el género, los derechos humanos, la inclusión en términos políticos. Muchísimas gracias, Paula. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.